Déjame ver, déjame ver, déjame ver Porque se me hace que te estás envejeciendo Esas ojeras como anteojos se te ven Y hasta sospecho que la línea estás perdiendo Ay que caray, ay que caray, ay que caray Si es que le falta refaición a tu teclado Siempre me escupes cuando me quieres hablar No me hables de frente, mejor háblame de lado Entre más más, más cuero y más cuero Más cuero te está colgando Hasta pareces el mes de febrero Con esos aires que te andas ventando ¡Puro ambiente! Mira nomás, mira nomás, mira nomás Hasta el modo de andar se te ha cambiado Con esas curvas nomás dime a dónde vas Ahora te mueves mucho más pero de lado Válgame Dios, válgame Dios, válgame Dios ¿A poco es cierto que te crees en la mañana? ¿Cuánto se me hace que se te pasó el camión? Y estás más viernes que el final de la semana Siempre es más más, más cuero y más cuero Más cuero te está colgando Hasta pareces el mes de febrero Con esos aires que te andas ventando